¿Por qué no hay punto? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay punto? Pregunta Mario Hart. ¿He cantado todo? Señor, yo le dije que siga cantando el coro, y no cantó. No, ya no, gracias. No, pues, jefe, no hay punto. Y ya no, señor. No hay punto. Dicen que los chanchos huelan, pero también hablan. Oye, si hablando de defecto sales perdiendo, ronda el pelo para que todo el mundo vea tus orejas de duende, y tus dientes todos chocos y amarillos. Señor Hart, regrese. Regrese y cante el coro, señor. La china tiene algo que decir. ¿Aquí viene ahí? ¡Ya calla! Todos los chocos, todos los dientes chocos tienen. No sea agresivo, señor. Ya, ¿puedo cantar o no? Cante el coro. Yo soy ni estrella, que nunca he sido tan feliz. Ya, chicos, chicos. Ya, pues, por favor, señor. Ya, silencio. Miren, miren ese ejemplo de la barra. Miren el ejemplo de la barra. Miren esa barra. Esa es una barra dedicada. Esa es gente que quiere competencia. Escúchame. Seguimos, señores. Ya, 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 chicos. A ver. Señores, por favor, un poco de ojo. Ya, 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 señor. Pantera se agarra con la bone, por favor. Gracias, Pantera. Vamos a continuar con la competencia, Piero. Vamos con la competencia. Mario Hart a su lugar. La zapatilla de la china, por favor. A la cuenta. Yenco a su sitio, señor. El punto, jefe. Punto para el equipo verde, señor. Yes. Punto para el equipo verde. Vamos. Tres. Dos. Un ratito, señor. Discúlpeme. Un ratito. Señor Yenco del Río. Una más y se va del estudio. No hay más que decir. Ya escuchaste, Yenco. ¿Quién está ofendiendo hace rato con los apodos, con los insultos? No tengo nada más que decir, señor. Y usted también, señor Carlos. Con cuidado. Y escucho. Y escucho. Esto es un programa de televisión. No se deje provocar, señor. Tres. Dos. Un.